Ya empezó la tarea de campo para realizar y llevar adelante los 315 puntos de gobierno, el estudio del entramado y la distribución de los 300 kilómetros de fibra óptica, que son propiedad del Estado, el Estado ha adquirido junto a este proyecto esos 300 kilómetros, que ya se está trabajando y las etapas que vienen ahora están dentro de la etapa de un año y seis meses, 18 meses, como dice el contrato correspondiente, que van, como lo explicaba recién la empresa ZTE, ya habiendo empezado con la examinación de los puntos y la distribución de las fibras, luego de ello llegan los equipos para septiembre, una vez que estén los equipos se empieza la instalación de las cámaras para concluir en octubre del 2020, que se cumplía el plazo, seguramente conforme lo que dice la empresa quizás se adelanten estos plazos y sea menor el tiempo, pero bueno, nosotros vamos a ser prudentes en este sentido, y el plazo es de un año y seis meses para la culminación total de la obra, que es la instalación de las 600 cámaras, del sistema 911 y de toda la distribución de la fibra óptica. Bueno, la distribución de los 300 kilómetros de fibra nos permite que por cada uno de ellos trazos, hacer nuevos puntos de conexión de internet, internet que pueden darse a la ONG, a las escuelas, a los centros vecinales, incluso a los espacios públicos que nos va a permitir a través de la empresa del Estado, que es la SAPEN, la distribución de eso. Incluso también, como dijo recién el gobernador, se va a poder entregar internet gratuito en algunos lugares e internet de bajo costo o de tarifa social. Por ello es que es tan importante que la diferencia de este proyecto tiene que ver con la adquisición de esta ruta de 300 kilómetros o con este camino de 300 kilómetros de fibra óptica, que es propiedad del Estado. Bueno, nosotros hemos comprometido, está dentro del pliego de bases y condiciones, que toda la contratación de la mano de obra debe pasar por la contratación de empresas locales, con lo cual se le ha entregado a la empresa, a la nómina de empresas locales que están capacitados para ello y tienen que ellos llevar adelante la contratación de las empresas locales para poder trabajar. Gracias.